¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué te doy un veneno? Pues como no, si me sobra razón Pero, mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues como no, si me sobra razón Y es que la joven llamada en un tiempo Ahora estoy bien en mi corazón Como a los once se apartó a Lupita Se va a marcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubasco Y detenerle tu navegación ¿Por qué estás tan triste? Pues como no, si me sobra razón Y es que la joven llamada en un tiempo Ahora estoy bien en mi corazón Y yo quisiera formarle un chubasco Y yo quisiera formarle un chubasco Y de tenerle tu navegación Y de tenerle tu navegación